Gracias a Dios pudimos quedar y ya nos metimos en el club, la verdad que nos recibieron muy bien y bueno, empezamos, tuvimos unos problemas, no problemas, pero con los papeles, unas demoras y ahora es cuestión del campeonato pasado, las últimas tres fechas estuvimos habilitados para jugar y bueno, gracias a Dios fuimos partícipes de este campeonato Esta es proeza, porque ustedes saben que hace muchos años que Tigre no sería campeón en Primera División Es como que es todo un sueño, parece impensado y nosotros capaz que no caemos mucho pero la verdad que nos dimos cuenta de la trascendencia que le dieron a este campeonato ¿De donde venís vos? ¿De donde jugaste? Yo jugué de los 13 a los 18 en Peñarol, en Uruguay y después pasé a River, de Uruguay mismo también que jugué un año y medio y bueno, y Carlos Estrada me dio la posibilidad de abrir las puertas acá en Argentina para venir a probar suerte y bueno, por suerte hicimos esto Carlos Estrada es el representante que vino con ustedes Exacto Que salud, que tal, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ¿tenés a los dos chicos estos del acuerdo o tenés más, alguno más? No, en este momento en Tigre a ellos dos, pero sí, bueno, anteriormente llevé a Rosano a Tigre y cuando Tigre estaba, antes de ascender a la A, a Mazzoni, a Javier Mazzoni también A la chancha Mazzoni Lo acerqué yo al club, sí ¿Sos de la zona? Sí, sí, soy de acá de la zona, hincha de Tigre también, ¿no? Vas a comer entonces ahí lo de Mazzoni, estoy al cuarto Y vos, Cristian, ¿tu carrera anteriormente? Mi carrera fue en un cuadro de la Weber acá a Museo cuando tenía 13 años, hasta los 15 después pasé por una liga volví a jugar en el fútbol de la Off a los 17 en dos cuadros pequeños allá de Uruguay en la A y después me fui a otra liga y estuve en una liga y me dieron la chance de volver acá de venir acá y vivir Bueno, qué importante el logro este, ¿no? Por ahí ustedes no cayeron del todo históricamente para Tigre es un logro importantísimo salir campeones de nada más que nada menos que de cuarta división, ¿no? Ahí hay un pasito de primera que debe ser el objetivo también que están buscando ustedes, ¿no? Llegar a la primera ¿Cómo se vive el tema este de estar tan cerca a la primera? ¿Piensan cuándo puede ser el tema del contrato? ¿Si todavía falta? ¿Si alguien va a hablar con ustedes? No, se vive con tranquilidad pero esperando a ver si hay alguna chance o algo y el día que haya una chance tratar de disfrutar de hacer las cosas bien y que pase lo que pase y que sea bien para nosotros, ¿no? ¿Qué edad tenés, Cristian? 20 años 20 años Categoría 90 Sí ¿Tenés todavía un año más para el contrato? Medio año hasta junio ¿Y vos? Sí, también lo mismo 20 y nos queda medio año Claro, en junio tendrían que decidir si hacen contrato o no o no Pero bueno, con esto obviamente se abren muchos más horizontes, ¿no? Mucha más repercusión en diarios nacionales, programas nacionales, todo para abrir una posibilidad más Sí, uno trabaja el día a día para seguir progresando, mejorando y adquiriendo más recursos, ¿no? para que te puedan ver del cuerpo técnico de primera y claro que el sueño siempre es que te hagan contrato de jugar en primera, en este caso en Tigre que nos recibió muy bien y bueno, obvio que la ansiedad siempre existe y la expectativa de poder firmar un contrato pero tranquilo, porque estamos haciendo las cosas bien y bueno, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? ¿Cuáles son tus características principales? ¿Cómo te definís vos como jugador? Yo me defino como un delantero no nueve áreas, sino que se mueve por todo el frente de ataque la verdad que, por lo que digo, soy rápido y me gusta encarar me gusta encarar lo... Y le pega bien a los penales Ya está, me he convencido, el compañero estracó Lursi Sí, para el próximo penal A mí me gusta también cómo le pega a los penales Lo hicieron ingresar y después al último pica el penal, ¿vio? Para definir, ahí nomás ¿La pensaste o se vio en ese momento? Mirá, yo no... Soy un fanático de... De Abreu, de Abreu Y la verdad que creí que era el momento y el lugar para hacerlo Tuve toda mi vida esperando ese momento y tuve la confianza de mis compañeros Y bueno, mi convicción de creer que ese era el momento Y bueno, gracias a Dios me entró Lo importante es que ganamos Cristian, definíte vos como jugador No, un volante de creación Más nada, mucha destrucción no tengo Porque ahora de a poco me están probando un poco Para crear y destruir ahí en el medio Pero no, más que nada crear un poco ¿A dónde están viviendo acá ustedes? Porque ustedes son uruguayos Estamos en Tire, cerca del Polideportivo, ¿viste? Donde entrenamos En la Avenida Italia Ah, en la Avenida Italia Al 1200 Ah, no están en la pensión No, no, no Bueno, son ustedes de casa que es Aquí el representante Sí, sí Departamento Bueno, hay muchos mensajes que han llegado A www.tigrevision.com.ar Por ejemplo, Fernanda de Tigre Dice felicitaciones a los chicos de la cuarta Por tanto esfuerzo Y por hacer un poquito más grande Esta gran institución Así que bueno, tienen mensajes Felicitaciones para ustedes Gracias Gonzalo dice Quiero consultar Si alguien sabe Quién es el candidato a DT De Tigre Tiene que tener Si es alguien sin experiencia Ahora que vean Ahora que vean Todavía no hay definición Mientras esté Caruso Dijeron que no quieren dar nombres Oficiales, ¿no? Dice Martín Velázquez de Victoria Ahora muchachos Sigan así Quiero participar por el buzo de Ardente Ya ganó el guante ¿Qué quiere el buzo también? Martín Velázquez Al mismo No, no El buzo ya lo ganó Salvador de San Fernando Que se hizo el sorteo En Femme Navarra Exactamente ¿El aprecio de Salvador o...? Eh... No, no, no ¿Cuándo van a aparecer Las fotos en Tigre Visión Del ganador de los guantes Y demás, Pabón? Estamos muy ocupados Estamos muy con el cierre de diario Sí Ahí está Vamos a una tanda Vamos a la segunda tanda Vamos a la segunda tanda Volvemos con los chicos De la cuarta edición Y todavía quedan más temas Para tratar de El presente en primera edición Del Club Atlético de T Más mensajes Mario Perolini De Tronco del Talar Dice El partido con Argentino Junior Va a las 21.15 Mis últimos tres Del DNI 7.15 Gracias Un abrazo Participa Gracias Mario Todavía en la página oficial De AFA No está oficializado Pero bueno Creemos en tu palabra Gracias por estar con nosotros Esto es de desaprobación Del señor Sergio Pabón Yo no le gustó el horario Pabón No le gustó el horario Pabón No, además tenía que hacer Las dos cosas juntas Y sí, por el lunes Tengo su programa Sí Ya mi teléfono está En rojo En triplex Bueno, vamos Entramos en toda la cabina Que hay aire acondicionado Por lo menos Sí, eso va a ser bueno Pero bueno Por lo menos A las 9 y cuarto No va a ser tanto calor Partido que va a cerrar El campeonato De primera división Del fútbol argentino 4-7-26-05-77 ¿Tenemos a alguien al aire? Agustín No, todavía no Bueno chicos ¿Qué? ¿Sí? ¿Tenemos al aire? No ¿Qué expectativas Tienen ahora Para el nuevo campeonato? ¿La nueva pretemporada? Bueno Ahora Terminó el campeonato Gracias a Dios Salimos campeones Y vienen las vacaciones Y esperamos Volver Volver al club Y seguir Sabiendo que sigue Viste Que no En realidad No conseguimos nada Que es una prueba Tras de la otra Y vamos a volver Y a A entrenar A seguir mejorando Porque no Nunca alcanza Viste Siempre hay que Hay que seguir Llenando Llenando el kiosco ¿No? Metiéndole ¿No? Y volver para Uruguay Seguramente ¿No? Para descansar con la familia La verdad que se extraña mucho ¿Qué tenés? ¿La familia está toda allá? Sí, todo Todo allá ¿Vos también Britos? Todo ¿Quién tenés allá? Mamá, papá Sí, toda la familia ¿Vos también? Sí, sí ¿Vieron a verlos? ¿Siguen la campaña usted? Sí, gracias a Dios En los momentos importantes Hicieron un esfuerzo Y pudieron venir a acompañar A la final Con Chacarita Estudieron seguro Sí, los penales Ni lo podían ver Ah, se fueron de los nervios No, no lo podían ni ver Y lo deben seguir Deben tener ya Los programas grabados Por televisión Todo, ¿no? Tienen todo Va a haber un programa Especial ahora Es bien Acerca de la final Con Chacarita Hoy Hoy a las 10 y medio Hoy a las 10 y medio Hoy a las 10 y medio Así que si ustedes quieren ahí verse Sí, vamos La gente de Uruguay También ya ven a la gente de Uruguay Sí, sí ¿Cómo es? ¿Guzmán Telesca es? ¿Guzmán mi nombre? Telesca mi primera apellida ¿Guzmán tu nombre? Sí ¿Y de qué parte de Uruguay? De Montevideo ¿Montevideo? ¿Vos, Cristian, también? De Montevideo Así que bueno Una zona que es muy Muy futbolera ¿No? ¿Para qué lado tiran? ¿Nacional? ¿Peñarol? O no se puede decir Por la duda Por el futuro No conviene, ¿no? Estoy grabando Les digo A mí A mí me tiran Peñarol De chiquito Y estuviste Tuve la suerte De jugar 5 años ahí Pero Sabiendo que sos profesional Que te tiene Es lo que te une Con la institución, ¿no? Sí Me une sentimiento Pero sé que Soy profesional Y como toda profesión Tengo que aceptar Jugar en cualquier cuadro Pero Bien En realidad Peñarol Me encantaría Bueno, hablaron con alguien Ya, alguien del cuerpo técnico Yo sé que Brito Por lo menos En reserva has jugado Vos también, ¿no? En unos partidos Sí, tuve la posibilidad De ir dos veces al banco De reserva Y bueno Hoy jugó ¿Ingresaste hoy? Sí, sí Ingresé 15 minutos 15 minutos Y ¿Han hablado con alguien Del cuerpo técnico? Bueno Ahora va a haber un cambio, ¿no? Cuando se oye Ricardo Caronzo Lombardi Si hay posibilidades Que alguno de los chicos De la cuarta Vayan a la temporada O todavía no O Fabio O alguien O Fabio O José Serrano ¿Alguien le ha dicho? Si hay alguna posibilidad De alguno De subir a primera división Por ahora no No tuvimos noticias No hay novedades Pero les gustaría seguro Es un sueño Es un sueño, ¿no? Y otro jugador quiere Así que se pueden ir preparando Capaz que alguno Tiene la suerte, ¿no? ¿Uno cree que algún jugador De cuarta división Va a estar viajando Con el plantel De primera división A... Yo creo que sí Bueno, se lo han ganado, ¿no? Se lo han ganado Por mérito Deportivo En el campo de juego Han salido nada más Que nada menos Que campeones De cuarta división, ¿no? Que no es poco Y le tocó una zona difícil Si no es la más difícil Le tocó El que está hablando Es Carlos Estrada Representante De los dos chicos De la cuarta De Britos y Telesca Que están aquí presentes Con nosotros Una zona muy difícil Muy difícil Contra Banfield Vélez Estudiantes En cancha de estudiantes Rafaela Rafaela Allá Caballos Es el intersonal, ¿no? Caballos Central en Rosario Banfield O sea, una zona Si, con equipos Que son bastante Bastante fuertes En inferiores Muy buenas divisiones Inferiores Los chicos Le han hecho partido Y le han ganado Bueno, partido con Boca También, ¿no? Donde Tigre Más allá De que estuvo En desventaja Me parece Que Que ha sido Protagonista De ese partido Todos los que han tenido La posibilidad De estar Bueno, nuestro cronista De Tigre y Visión Nos ha comentado De que Tigre Fue superior En ese partido El segundo tiempo Los chicos Jugaron con un jugador Menos Con uno menos Y superaron La Boca Todo el segundo tiempo El tema de Argentinos El partido con Argentinos Juniors Se escribe nuevamente Mario Perolini Dice que la fuente Es el diario Deportivo Bueno, habrá que ver Habrá que ver Y aguardar Por eso decíamos Que no hay confirmación Oficial Del lado de De AFA Todavía Uno supone Que hoy va a estar saliendo De la reunión Que es generalmente Los días martes Pero bueno Habrá que ver Tenemos alguien al aire Agustín No entendemos La señal Agustín Ya lo va a decir Que es lo que Lo que está Parece que quiere pizza El fileto Las mejores Empanazas No me diga ¿Dónde están? Tote las mejores Empanazas El fileto está Por favor 47405069 Usted llama Delivery sin cargo Y prontamente Ya está por inaugurar Su nuevo local En la avenida La Paloma Y Perú Ahí está Quiero ir a ganar Una bachita ¿Dónde voy a hacer el casino? El mejor casino del país Donde lo encontré El amigo Martín Moreno Martín Moreno Que andaba paseando El mejor casino del país ¿Sabe cuál es? ¿Cuál? Por eso es Trileño Trileño Eso ni se pregunto Y después Si anda con un poquito de dolor Si anda con dolor Usted vaya ahí A visitar a mi amigo Fabio El doctor Fabio Pierini Sí Que ahí lo va a curar De todas las nanas Sé que Me tiene que hacer Un teléfono Cuando llegue le digo Claro Centro de Medicina Neural Y Estética Terapia Neural Tratamiento Integral Del Dolor y el Estrés Terapias Alternativas Sin efectos adversos Ni contraindicaciones www.medicinaneural.net Consultorios en San Fernando Y Recoleta ¿Quieres los números de teléfono? Número de teléfono Domingo Sobre la campaña de Caruso Lombardo en Tigre Y después si usted quiere hacer los mejores impresos Artes Gráficas Croquis Del amigo Carlos Junco Que siempre nos escuchan desde la imprenta Le mandamos un saludo Un saludo a ellos 4, 7, 4, 3, 2, 8, 5, 8 Ahí está Bueno Carlos Y vos que Has hablado algo Con algún dirigente de Tigre Con la gente inferior Sobre el futuro de los chicos No, puntualmente Sobre el futuro de ellos no Pero si En estos meses Que los chicos estaban acá Bueno Hablaba con Fabio Con Radel Y con el coordinador O con el técnico de los chicos La verdad que No tengo más que agradecerles Por cómo los llevaron A los chicos Cómo los trataron Y bueno Creo que también un poco El éxito También se ve al trabajo Que ellos hicieron Porque Los integraron Rápidamente Al grupo Tanto el técnico Como Fabio Y bueno Creo que también ellos Se supieron amalgamar Con sus compañeros Acomodarse Y no Todavía Con respecto al futuro De los chicos no Pero bueno Yo veo que Que los chicos van bien Que van De a poco Teniendo en cuenta Que ahora salieron campeones Que ya han jugado En reserva Es un avance Así que Hay que esperar ahora A ver quién va a ser El nuevo cuerpo técnico Y qué van a evaluar Los dirigentes Con respecto a la Pretemporada de primera Y quiénes serán Los chicos que tendrán La suerte Para hacerla ¿No? Ojalá que Que ellos sean También elegidos Uno generalmente Cuando viene Gente del cuerpo técnico De divisiones inferiores Le pregunta Por los chicos Van nombrando Cualidades De un chico De otro ¿Ustedes qué tienen Para decir De Fabio Radaeli De José Luis Serrano De El cabezón alegre Se lo está comprometido Se lo está comprometido Muy bien que está grabado Muy bien que está grabado La verdad que Más palabras Que agradecimiento No hay Nos abrieron la puerta Al fútbol argentino Nos trataron Muy bien La verdad que No tenemos Mayores quejas Siempre nos Nos dieron Trabajo Para que mejoremos Nos dieron La confianza Y bueno Y gracias a Dios Que ellos Me parece Que formaron Porque no solo Fueron 11 jugadores O 25 jugadores Sino Fue más allá De eso Se formó Amistad ¿No? Sí Que no solo Sale un campeón El que juega mejor Sino es un montón De cosas Y la verdad Que se formó Un grupo Y ellos Son la cabeza De ese grupo Y si Por algo Que salimos campeones Me parece Que las cosas Se hicieron bastante bien ¿Vos Cristian? ¿Algo para agregar? No Tan cual Lo que dice él No No hay mucho Para decir Todo lo que hay Joder ¿Y los fines de semana Como son acá Cuando Tigre No juega O cuando termina De jugar Porque con la familia Nos juega el representante No que vayan a bailar Le ponen Le ponen un rastreador ¿Vos son tranquilos? No Muy tranquilos Paseando por el río ¿Sí? Cuarto de frutos ¿No hay botineros inferiores? No ¿Hay botineros inferiores o no? No No soy tranquilo Ah Telesca me dice No Hay que felicitar A los chicos De la categoría 95 De la liga Se salieron campeones Metropolitanos 2010 Al vencer TESA 1 A Banfield Con goles de Sergio Villanueva Y Lucas Suárez El equipo Conducido por el amigo Guillermo Fabián García Tuve un nivel parejo Durante todo el año Y después de dos años De trabajo Junto a esta categoría Tuvieron la recompensa El equipo Fue trabajado físicamente Por Luis Mateos Y Walter Mardonado Hubo emoción Festejos en el partido Con una tradicional Vuelta Olímpica La categoría 93 y 94 De Luisito Paraná Está en la expectativa De que pueda Ocurrir en la última fecha La categoría 93 Se despide la liga Del próximo sábado Ante Nueva Chicago En Benavides Donde serán agasajados La categoría 96 Se consagró Subcampeona Realizando Un torneo descomunal Mostrando un gran juego Esta divisional También está conducida Por el amigo Guillermo García Recordamos Que la categoría 97 Fue protagonista Durante el torneo Y la apertura De la mano De Rubén Díaz Por otra parte Las categorías 98 99 2000 Y 2001 Realizaron excelentes campañas Y sus rendimientos Fueron creciendo A lo largo Del torneo Los entrenamientos Se irán hasta el viernes 17 de diciembre En el Poder Deportivo De San Fernando Y la temporada 2011 Comienza a partir Del 28 de febrero A las 17.30 En el mismo lugar Cabe destacar Que este proyecto deportivo Es conducido por Fabio Radaeli Y José Luis Serrano Que es el presidente De fútbol Amateur Hay que felicitar A Guillermo García Que hace un esfuerzo Muy grande Por mantener la liga Y creo que Esto es un mensaje Para Fabio Se merece un lugar Entre los técnicos De AFA Me parece que se lo ganó Por todo el trabajo Nombramos a Fabio Radaeli A José Luis Serrano Al cabezón alegre No me quiero olvidar De Mario Polernic De Jorge Cordon De Hernán Traba Pepe Castro De Pepe Castro Todo el equipo Que trabaja En divisiones inferiores De Fabrito Esper De Fabrito Esper Todo lo que suma Disculpen Si nos estamos olvidando De algún nombre Pero bueno Toda la gente Que hizo posible De que Tigre Sea campeón Por primera vez En primera división Del fútbol argentino De AFA Así que El agradecimiento Para todos ellos Y van a tener la fiesta El viernes a la noche ¿No? Eso Así parece Está armando Fabio Bueno Por eso Fabio No está hoy En nuestros estudios Se está consensuando Con la comisión directiva Y demás Estaba reunido Para arreglar el tema El viernes en el estadio El viernes en el estadio Así que 99% de probabilidades Que el viernes en el estadio En el salón de abajo De la tribuna Sea La gran fiesta De la cuarta división Y demás Del club atlético Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Le agradecemos A los chicos De la cuarta Campeones Los felicitamos nuevamente Que se hayan acercado Hasta nuestros estudios Y bueno Cuando tengan la posibilidad De estar con Primera Por supuesto Los vamos a invitar nuevamente Muchísimas gracias Y bueno Gracias por nuestra oportunidad Y salud Ahí que habló Guzmán Telesca Y ahora va a hablar Cristian Britos Muchísimas gracias también Y gracias Por habernos invitado Saludos a todos Manguelo Manguelo Carlos Estrada Quien es el representante De los chicos Gracias también por No Cuando hagan el primer gol En Primera Que Manguelo era El primer gol En Primera Ya tenés muy bien En la camiseta Vamos a hablar Ya ganó la camiseta Ya le pedimos Bueno Carlos Gracias por alcanzar Acercar a los chicos Hasta acá Y la verdad Gracias a usted Por invitarlos A los chicos Realmente es un placer Estar acá compartiendo El programa con ustedes Bueno Nos vamos Nos vamos Nos vamos Yo esta la gente De nuevo paso Para hacer su programa Nos vamos Todos te están Transpirando Yo corro Más que los muchachos El sábado Más que Está transpirando Más que colombiano Para americana Nos vamos Nos vamos Fede Hasta jueves Hasta el jueves Hasta el americano Ahí vamos Chao Dani Chao Gracias por estar Del otro lado Chao Qué huele